Creo que escuchéis al secretario general de Comisiones Obreras, a Unai Sordo, vaya por delante, que algunas de las demandas de los ejecutores las apoya, pero les deja este recadito. Quien se está movilizando no son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, son empresarios del campo. Yo creo que esto, sin quitarle ninguna legitimidad a la movilización, pero creo que hay que dejarlo claro. Son los mismos que se están oponiendo a las subidas del salario mínimo interprofesional o que cuando sube el salario mínimo interprofesional dicen que hay que incrementar la jornada de trabajo en el campo para que el precio hora se mantenga igual. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Considera, por tanto, usted que esos agricultores no representan al sector, que son empresarios del campo, pequeños agricultores? Bueno, las asociaciones que están convocando estas movilizaciones, no lo digo yo, son asociaciones de autónomos y de pequeños empresarios. Pero esto no tiene nada de malo, es que el campo está estructurado así. No son los trabajadores por cuenta ajena del campo los que se están movilizando, pero en mi opinión la cuestión no es tanto quién se está movilizando, sino las razones que hay detrás de la movilización. Y yo creo que algunos de los planteamientos que se están haciendo son perfectamente comprensibles y defendibles, que el campo tiene problemas estructurales, por ejemplo, de competencia desleal de las importaciones que vienen de otras partes del mundo, sin cumplir las mismas normas que se exige a los agricultores españoles o europeos. Esto es así y creo que esto se debe decir. De la misma manera que se están planteando algunas cosas que no tienen mucha defensa, como este ataque a la Agenda 2030 y otras cosas sobre la ley electoral que creo que no vienen al caso. Yo creo que la cuestión es cuáles son los problemas del sector agrario en España y en Europa y afrontarlos en profundidad porque son reales. Pero señor Sordo, hemos escuchado en las protestas espontáneas, estas que se están convocando ahora mismo por WhatsApp o por Telegram, que ellos no se sienten representados por los sindicatos, tampoco por los partidos políticos. No sé qué le responde usted. Cosas de estas ya hemos vivido y siempre empiezan parecido y siempre terminan parecido. Yo creo que aquí la cuestión, más allá de los grupos de WhatsApp y más allá de quién pone la bandera más grande, se trata de ver qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando, fundamentalmente, en mi opinión, tiene que ver con dos cuestiones. Una, que las grandes cadenas distribuidoras han sido capaces durante mucho tiempo de imponer precios abusivos a los productores agrarios que han tenido que trabajar a pérdidas. Esto, en parte, en España se ha reconducido a través de la ley de cadena alimentaria, que es, por ejemplo, la exigencia que en Francia están teniendo los agricultores franceses, tener una ley similar a la española. Ahora lo que hay que hacer es que esa norma se cumpla y que ningún productor agrario, empresa, autónomo, trabajador, tenga que trabajar a pérdidas. Esta es una. Y la segunda tiene que ver con cómo se han ido estableciendo los acuerdos comerciales de la Unión Europea con otras áreas del mundo, según los cuales no se exigen los mismos requerimientos en materia de seguridad sanitaria y de otro tipo de cuestiones, a los productos que vienen de fuera de Europa, respecto a los que se exigen a los agricultores de nuestro continente o de nuestro país. Y creo que hay que recomponer esas relaciones externas para que no haya situaciones de competencia desleal. Y evitando la competencia desleal, evitando también que los agricultores tengan que trabajar a pérdidas porque se les imponen precios abusivos, se reconduce buena parte del problema. Y luego hay otros elementos más de coyuntura. Los precios de los fertilizantes, los precios de los carburantes, y ahí habrá que atacar con medidas concretas en función de las circunstancias. Algunas han tenido que ver también con la guerra. Esa es la configuración del problema, porque si lo llevamos a discursos absolutamente donde nadie se ha representado por nadie, donde nadie se sabe muy bien qué pide o con quién interlocuta, pues esto no se soluciona. Llegará un día en que haya un bajón de tensión en estas movilizaciones, pero habrá que dar salida al problema. Y creo que eso es a lo que se tendrían que dedicar las asociaciones agrarias, y me consta, además, que esa es su voluntad. Entre esas quejas no incluye usted la subida del salario mínimo interprofesional, que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Se lo digo porque algunos de los agricultores nos dicen que en el campo, donde los costes no son los mismos que las grandes ciudades, a ellos no les salen las cuentas si tienen que pagar esa subida del salario mínimo interprofesional. ¿Qué le responde usted? Bueno, pues a que apaga y vámonos. Quiero decir, si ahora resulta que el problema del campo, que tiene que ver con esas grandes, digamos, políticas estructurales europeas, que no son ni siquiera españolas, va a ser que no se puede pagar el salario mínimo interprofesional, pues entonces pasará lo que pasa en el campo español, que no encuentran trabajadores temporeros y trabajadoras temporeras, que en cambio se van a hacer la vendimia francesa porque se pagan muchos mejores salarios. No puede ser que el problema del campo español, el problema del sector agrero español, se piense que se va a resolver pagando salarios de miseria o salarios de esclavitud. Esa no es la salida. Claro que se pueden pagar salarios de 1.134 euros. Lo que hay que hacer es resolver los nudos gordianos que atenazan al sector agrero en España y en Europa desde hace mucho tiempo. Insisto, en parte, a través de la ley de cadena alimentaria, se han reconducido algunos de los grandes problemas, pero faltan otros cuantos que, en mi opinión, aluden sobre todo a políticas comunitarias o políticas europeas. Señor Sordo, no lo entretengo más porque sé que tiene que verse con Pedro Sánchez, con el presidente, dentro de la ronda de contactos que tiene con los agentes sociales, pero sí querría saber su opinión respecto a lo que ha dicho el ministro de Cultura. Luis Planas considera que se está politizando esta protesta, que intenta sacar rédito el PP y Vox, dada la proximidad de las elecciones ya no solo europeas, sino también gallegas. ¿Qué responde usted? ¿Cree que se está politizando? Yo creo que hay quien lo quiere politizar, es decir, que una parte de las personas que se están manifestando, insisto mucho con lo de una parte, pero además creo que es una parte minoritaria. Hombre, estén poniendo el foco en la ley electoral, en la Agenda 2030 o en el ecologismo, pues ya me contará usted si eso es politizar o no el conflicto. Pero creo, primero, hay que recordar que el PP y Vox se opusieron a la década de la alimentaria, dicho sea de paso, que es que las vueltas que da la vida son curiosas. Pero dicho eso, que hay quien quiere politizar esto y quien lo quiere utilizar en términos no ya políticos, sino electorales, esto es evidente, creo que en la expresión de malestar que se expresa en estas movilizaciones no se pueden interpretar como que son consecuencia de la acción de ningún partido. Eso sería no entender los malestares que se generan actualmente en las sociedades. La gente que está saliendo a la calle no está saliendo a las carreteras, no está saliendo porque se lo diga a ningún partido. Esto no es así y quien haga ese diagnóstico se está equivocando. Ahora, que hay quien pretende utilizar esto para buscar réditos políticos, réditos de desestabilidad institucional, no le quepa a usted la más mínima duda. Pero creo que no se puede interpretar de una forma simple lo que está pasando porque es complejo y responde a malestares reales. Una y saludos, secretario general de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Gracias. Hasta luego, Susana Gur.